Mucho gusto, mi nombre es Rodolfo López, licenciado en Matemáticas y Física, especialista en Estadística y Magisteria en Educación. Me corresponde trabajar con ustedes el taller de Fundamentos de Matemáticas como parte práctica del curso magistral que sirve de base para las futuras asignaturas que van a haber en la carrera como cálculo, ecuaciones diferenciales y demás. Como tallerista mi función principal es asesorarlos en el desarrollo de los temas, que ustedes logren una aprehensión de los conocimientos tal como está estipulado en el plan de desarrollo de la asignatura.